... Cumplimos 22 años en hacerla. Comenzamos con una idea de que por qué no teníamos los celíacos una exposición y eran dos empresas solas de alimento y cocinábamos nosotros para donarle a la asociación y recaudar fondos. Y así fuimos creciendo y vos fijate hoy lo que es. Es la única exposición en el mundo que tiene tanta cantidad de empresas de alimento. Argentina es el mejor país del mundo para que viva un celíaco por la gran cantidad de alimentos que tiene. Además, todas las empresas de alimento que hay en Argentina son industria nacional. Vivir esto, esto es una gran fiesta para el celíaco. Acá no se habla de enfermedad, acá se habla de vivir, de comer bien y de disfrutar. Y es una fiesta, es la fiesta internacional del celíaco. Por la diferencia de precios venimos. Yo vengo todos los años, tengo tres nenes celíacos y yo también soy celíaca. Y los precios es mucha la diferencia y aparte es muy lindo encontrar todas las marcas en un solo lugar. Vinimos a la exposición hace unos tres años que vengo y bueno, está buenísimo porque el precio es mucho más bajo que en las dietéticas de la zona mía donde yo vivo. Hace más o menos 10 años empezó un proyecto de concentración para todo lo que son productos para celíacos. Hoy de los 45 sabores que hay, 41 son aptos para celíacos. Y digamos, cada vez estamos impulsando más todo lo que es productos de ese tipo. Tenemos laboratorio propio, cada vez con más análisis. Y como para que cualquier persona que sea celíaca pueda tener acceso a un helado común, de buena calidad y de buen sabor, sin desperdiciar ningún tipo de calidad. Hay mucha gente que viene del interior, de Córdoba, de Mendoza. Como allá tampoco hay mucha divulgación de información. Hay muchos que vienen acá, se compran muchas cosas, vienen a investigar qué marcas hay, qué venden. Bueno, la cámara que tiene de funcionamiento hace aproximadamente un año y medio, un poquito más, está tratando de unir a los productores para poder unificar todo lo que se refiere al control de los alimentos, las buenas prácticas en la producción y que se cumpla toda la reglamentación vigente, tanto nacional como provincial. Y a todos les exigimos, a los que ingresan a la cámara, que tengan el RN, el RNPA y buenas prácticas de manufactura. Para asegurarnos de que se cumplan todos los requisitos para que el celíaco tenga alimentos realmente de buen valor y bien controlados. Y evidentemente la gente le da valor a eso porque acá puede consumir todos los productos que se exponen en la cámara, en la exposición y son casi todas gente que son socios de la cámara.